Tras de que trabajadores homologados no transferidos adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, de diversos planteles educativos tecnológicos del Estado, comenzaron el ciclo escolar con paro de brazos caídos desde el lunes, incluyendo al Instituto Tecnológico de Morelia, el director de este último, Paulino Alberto Rivas Martínez, dijo e hizo un llamado a priorizar la educación de los jóvenes a los sindicalizados, ello en un mensaje dirigido a la comunidad del ITM que se publicó en el sitio oficial de red social de este instituto este martes, en donde el director manifestó que es mediante el diálogo y la concertación cómo se deben dirimir este tipo de pliegos petitorios y ante las instancias de gobierno del Estado, así como que es un gran compromiso y responsabilidad del instituto garantizar la educación para los más de 5.000 estudiantes que integran su matrícula. La publicación da cuenta de que Rivas Martínez se reunió con el líder de ese sindicato, Germán Guerrero Ramírez, a quien extendió su posicionamiento en favor de la base trabajadora, pero también de no afectar el derecho de los estudiantes de acceder a la educación. Así también el director se comprometió ante los agremiados a poder gestionar ante gobierno michoacano para establecer mesas de diálogo para la conformación de alternativas de solución a su pliego petitorio. Confió en iniciar el restablecimiento gradual de actividades tanto en el plantel central del Tecnológico de Morelia como en el Campus 2, que permanecen abiertos aunque sus trabajadores de paro de brazos caídos. Teresa de la Torre, respuesta.